Mundo Curioso Por estar inventando, se le queda el rostro como un emoji tras aplicarse una mascarilla casera. Una joven de Malasia se ha convertido en la sensación de las redes tras publicar la imagen de cómo quedó su rostro tras aplicarse una mascarilla casera de cúrcuma. La cúrcuma es una especie aromática que se suele usar para condimentar platos de cocina. Es conocida como azafrán de la India y se cultiva principalmente en Asia. Es de color dorado profundo y por su aspecto nos recuerda el jengibre. Una mala experiencia Esta chica decidió elaborar ella misma una mascarilla casera con esta especie pero el resultado no fue nada satisfactorio. Como consecuencia, el rostro de la joven quedó completamente amarillo y ella no dudó en dar la cara en las redes. El consejo fallido de su madre La joven subió las imágenes en las redes preguntándose por qué le había quedado el rostro digno de un emoji. Mamá me dijo que la cúrcuma era buena para usar en una mascarilla. Entonces, ¿por qué se me queda amarillo el rostro? Escribió Buenas noticias. Todo quedó en un susto. Tras dos días esforzándose para quitarse la mascarilla consiguió que no quedara rastro de ella en su rostro y todo quedara en un susto. Sigan inventando. Si te gustó este video por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones Ja ja ja